No sé si me escuchan Vamos a hacer Ahora la clave de la autocotación es fijarse en el instrumento que está en el medio del panel de la cero Se fija, tiene una banda de potencia por el lado derecho y con la izquierda una vuelta que junta al cero La etiqueta hacia arriba, hacia positivo, hacia abajo en negativo Si subimos la potencia, hacia positivo y no elevamos Bajamos hasta el cero y descendemos Ese instrumento se llama el variometro o indicador de velocidad rampilla La gracia de este tema personal Controlar ese instrumento cuando van descendiendo sin el motor su principal funcionando Ese es el primer tipo de autorotación O de descenso de emergencia Ahora Y el otro que van a tener que hacer es cuando pierden el rotor de cola Pero ese es el tipo del funcionamiento O que Vamos a hacer la regla de cola Está en aleatoria, así que puede romperse el principal o el secundario En caso de tener el rotor secundario o el rotor de cola Nosotros vamos a cambiar el procedimiento Y va a tener que bajar la dirección Cerca del suelo y luego comenzar a perder la velocidad Cuando empiece a girar, que eso va a hacer que comience a girar sin control del el rotor Y ahora Sobre su eje Nosotros vamos a hacer cabeceo Estos son los cabeceos La cabeza Hacia delante Hacia delante Hacia el cabeceo Exagerado Hacia delante 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 Tratamos Tratamos de mantener en "-5%ase delante la velocidad vertical Hay baje ese posible Sin es efectible con la velocidad que traemos las vamos a hacer por un poquito de potencia que nos queda en este momento se nos va a acabar la velocidad y vamos a empezar a caer aún no estamos en la potencia pero tratamos de no ocupar el agua demasiado porque no nos queda mucho así de siempre vamos a hacerlo ahora con el decolor ¿por qué lo estoy haciendo en el modelo avanzado? porque pueden entender más o menos cómo funciona el tema de la potencia en el modelo estándar, en el modelo básico es lo mismo, pero el problema es que la velocidad vertical la velocidad vertical es casi automática funciona en función de la potencia pero cuando tienen algún indicador van a tener que hacerlo de manera de manera más intuitiva así que no van a poder ver ese instrumento porque no aparece en el modelo estándar entre otras cosas pero bien sí tenemos un modelo de vuelo avanzado como este es más complicado pero es muy horrible así que... la potencia se mantiene, es todo igual no hacemos nada todavía todavía no hacemos nada mantenemos una buena velocidad todavía voy a buscar un lugar más o menos donde pueda traerse el futuro y aquí van a empezar los problemas aquí van a empezar a... a ver... a ver... a ver... velocidad estoy en una buena actitud ahora voy a pasar aquí está la velocidad voy a empezar a... girar vamos a ver cómo que fuera a aterrizar listo man, lo tenemos rota regula así que voy a bajar otro poco ya empezó a girar empezó a girar ahora lo estoy controlando Ahora te puedo Y cabeceo, cabeceo Y lo tengo Ahí está Perfecto, yo sé que Yo creo que con ese morir Espero me entiendan Es Más o menos Lo que tenéis que hacer Entonces el rotor principal Ustedes bajan la potencia Lo suficiente, ojalá al máximo Y juegan con el ángulo de ataque Con el cabeceo para poder mantenerlo En menos 5 Máximo De velocidad vertical, o sea de velocidad de esencia Unos 5 metros por segundo Y en el caso del rotor de cola Tienen que bajar más cerca del piso Y recién ahí empiezan a perder la velocidad Porque si fijan Va a empezar a girar Bueno Tienen que estar cerca del piso Para poder controlarlo a tiempo Si no Van a estar muy alto Dando giros y giros Y se va a descontrolar el avión Ya El helicóptero Va a ser muy difícil controlar Espero que les sirva de arroz todo Cualquier duda me apuso Hoy Me han detenido Soledad Unos 5 metros Unos 5 metros Gracias por ver el video.